Creed en sus profetas. Miércoles 3 de abril 2024. Ezequiel 9. Visión del castigo de Jerusalén. Entonces proclamó con gran voz a mis oídos diciendo, acérquense los verdugos de la ciudad, cada uno con su instrumento destructor en su mano. Y he aquí que seis hombres vinieron por el camino de la puerta superior, que da hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Pero entre ellos había un hombre vestido de lino que llevaba al cinto los útiles de escriba. Y habiendo entrado, se detuvieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo. Luego Dios llamó al hombre vestido de lino que llevaba al cinto los útiles de escriba. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, a mis oídos, pasen por la ciudad detrás de él y maten. Su ojo no tenga lástima ni tenga compasión. Maten a viejos, a jóvenes, a muchachas, a niños y a mujeres, hasta exterminarlos. Pero no se acerquen a ninguno sobre el cual esté la marca. Han de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, Contaminen el templo y llenen los atrios con muertos. Salgan. Ellos salieron y comenzaron a matarlos en la ciudad. Y aconteció que mientras los mataban, y yo me quedaba solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, Ay, Señor Dios, ¿vas a destruir todo el remanente de Israel al derramar tu ira sobre Jerusalén? Y él me dijo, La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es demasiado grande. La tierra está llena de hechos de sangre y la ciudad está llena de injusticias. Porque han dicho, El Señor ha abandonado la tierra, el Señor no ve. En cuanto a mí, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas. Y aquí que el hombre vestido de lino, y que llevaba al cinto los útiles de escriba, dio informe diciendo, He hecho conforme a lo que me has mandado. El deseado de todas las gentes. Capítulo 21. Betesda y el Sanedrín. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los ángeles de Dios, que están siempre descendiendo y ascendiendo entre el cielo y la tierra, para servir a la humanidad doliente. Jesús dijo, Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Todos los días son de Dios y apropiados para realizar sus planes en favor de la familia humana. Si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, entonces era culpable Jehová cuya obra ha vivificado y sostenido toda cosa viviente, desde que echó los fundamentos de la tierra. Entonces el que declaró buena su obra e instituyó el sábado para conmemorar su terminación, debía ser alto en su labor y detener los incesantes procesos del universo. ¿Debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado, suspender sus agradables rayos para que no calentasen la tierra, ni nutriesen la vegetación? ¿Debía el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? ¿Debía ordenar a los arroyos que dejasen de regar los campos y los bosques, y pedir a las olas del mar que detuviesen su incesante flujo y reflujo? ¿Debían el trigo y la cebada dejar de crecer y el racimo suspender su maduración purpúrea? ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en sábado? En tal caso, el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y las bendiciones que hacen deseable la vida. La naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado, atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más que en los otros días. Sus hijos dejan entonces su ocupación corriente y dedican su tiempo a la meditación y al culto. Le piden más favores el sábado que los demás días. Requieren su atención especial. Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han pedido. La obra del cielo no cesa nunca y los hombres no deberían nunca descansar de hacer bien. El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en este día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No sólo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre y por lo tanto no se habría enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este acerto en su sentido más elevado. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad. Pero evadieron los puntos que él presentaba cerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Pero el sentimiento popular en su favor era fuerte. Muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus enfermedades y consolado sus pesares y justificaban la curación del enfermo de Betesda. Así que por el momento los dirigentes se vieron obligados a refrenar su odio. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Coopero con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al hijo de Dios por la obra que habría sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados, se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de él. Se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban que una sabiduría superior dirigiese sus actos. Pero el hijo de Dios se había entregado a la voluntad del padre y dependía de su poder. Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad.